¿Qué tal? ¿Qué tal mis queridos amigos? Saludos cordiales, nos encontramos en la provincia de Orellana Parroquia Taracoa, en la comunidad Unión y Patria. Aquí desde la Unión de Afectados por Texaco y un grupo de atención prioritaria, estamos acompañando para la elaboración de abonos orgánicos, el caldo mineral para todo. Así es que mis queridos amigos, invitados a conocer de todo este proceso. Primeramente se inicia explicando cada producto para qué sirve y cómo se aplica en la cocción de este producto caldo mineral para todo. Un producto casi orgánico que sirve para los cultivos en diferentes modalidades, ya sea foliarmente, radicularmente, pero también como repelente de los insectos existentes en la Amazonía Norte Ecuatoriana. Para ello, es invitar a todos ustedes a conocer este proceso que es importante que los agricultores puedan aplicar para cultivar y alimentarse de una manera más sana. Y desde la municipalidad de la provincia de Orellana, también vamos a conversar con las personas que están encargadas de estos grupos prioritarios, para conocer de cerca también cuál es el trabajo que vienen realizando con ellos, hasta dónde han avanzado y qué es lo que se piensa también hacer con esta alianza entre los GAT y la UDAP. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Alexander Albán. Soy facilitador del proyecto de discapacidad, de atención en el hogar y la comunidad de la parroquia Taracoa. Nosotros como proyecto tratamos de atender a las personas con discapacidad para lograr una inclusión económica y social y sobre todo una mayor independencia de ellas. Y a través de actividades agrícolas tratamos de incluir a las personas en estos proyectos para que adquieran nuevas habilidades. Y como estas personas tienen fincas, tienen actividades agrícolas, entonces les beneficia mucho el participar en estos proyectos. Y por ende nuestro trabajo como facilitadores es lograr la articulación y la función interinstitucionalmente de estos proyectos con otro tipo de organizaciones para poder beneficiarlas a ellas. ¿Cuántas personas conforman este grupo? Actualmente el proyecto consta con 30 personas con discapacidad que son de los 18 a los 64 años de edad y que tienen un quintil de pobreza bajo y a su vez son mayores de edad. El taller que hoy día hemos realizado es sobre proyectos agroecológicos. Mi nombre es Concepción Kipuisaka. Yo soy de aquí de la Parque Taracoa. Estamos aquí en la comunidad La Florida. Bueno, hoy hemos aprendido a preparar un abono. Que es muy bueno para tener ese conocimiento. Para cómo nosotros poder abonar, tener una mejor productividad en nuestras fincas. Como en la yuca, como en el arroz, en el cacao, en el maíz. Entonces ya hemos aprendido también cómo ser en el cacao para también se puede erradicar la molnilla también con este mismo que estamos preparando con este abono. Y es muy interesante. Es una organización que nos está enseñando a controlar las plagas en las plantas, pero sin hacerles daño a ellos. Porque con este que estamos preparando, nosotros fumigamos, pero son los grillos, todos esos animalitos, los insectos que sirven también en el ecosistema. Pero nosotros no los matamos, simplemente se ahuyentan, pero siguen ellos en el mismo ecosistema. Agradecer a la Audad que está también apoyando con estos cursos, con estas charlas. La falta de conocimiento, hemos gastado cuánto dinero en químicos, otros fumigando. Pudiendo realizar estos productos también, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque podemos mejorar la producción. Bueno, mi nombre es Salina Manuel Gómez. Yo pertenezco al grupo de personas con discapacidad de la parroquia Taracoa. Bueno, los talleres son muy buenos. Si es que hubiera más, fuera mucho mejor. ¿Qué es lo que hoy están haciendo? Caldo mineral para todo. Saludo cordial, afectivo. Bueno, efectivamente nos encontramos acá en el barrio Unión y Patria. Esto pertenece a la parroquia Taracoa del Cantón Coca, provincia de Orellana. En este lugar hemos ya estado la segunda ocasión y hoy día lo que hemos preparado es un producto netamente orgánico. Estamos realizando acá con esta comunidad. Son grupos prioritarios que tiene organizado el municipio del Coca en cada parroquia. Y hoy día hemos preparado un segundo producto que es el caldo mineral para todos. ¿Qué queremos con este producto Celso, amigo? Es que primeramente la gente mire cómo se prepara todo el proceso, la preparación. Y segundo, pueden también entender cómo la dosificación en cada producto, en cada aplicación, de acuerdo al tipo de planta que se va a aplicar y de acuerdo a la edad de la planta. Básicamente es eso. ¿Qué apuntamos con esto Celso y amigos? Apuntamos a que las personas primeramente reconozcan y vayan recuperando estos conocimientos ancestrales, conocimientos de las tradiciones. Y segundo, puedan mejorar su dieta alimenticia. Apuntamos a una seguridad alimentaria. ¿Por qué razón? Porque en nuestro producto vamos a fortalecer el suelo, vamos a recuperar suelos desgastados, suelos áridos, y vamos a tener un mejor desarrollo de las plantas. Ya sean ornamentales, maderables, frutales, hortalizas, vamos a tener una producción apuntando y enfocando hacia el tema de una seguridad alimentaria que sea mucho más saludable para las personas. Desde la provincia de Oriana, parroquia Taracoa, con cámaras de Soy Lanunin, reportó Celso Moreta.